Continuemos con la lección, para ello veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. En esta nueva sección vamos a hablar de funciones definiendo una función como una relación en la que a cada elemento de A que pertenece a X le corresponde un único elemento de B que pertenece a Y. ¿Cómo vemos esta relación que estamos hablando? Estamos diciendo que hay un elemento A que pertenece al conjunto X que le pertenece un único elemento B que pertenece a Y. A cada uno de estos valores le corresponde un único elemento en Y. Eso es una función. Vamos a hablar de tres tipos de representaciones de la función. Decimos que tenemos la representación algebraica, la representación tabular y la representación gráfica. Representar una función algebraicamente traduce escribir F de X es igual a una función que satisface una ecuación polinómica que también puede ser racional, radical o trascendente. F de X es igual al polinomio que estemos representando. En este caso voy a escribir 2X más 1. Cuando voy a realizar la representación tabular es cuando realizo una tabla de valores a los que se les asigna los valores del dominio. Entonces cuando se toma cada uno de estos valores y lo reemplazo en la función donde está el valor de X, yo digo 2, aquí está el valor de X más 1 y empiezo a reemplazar menos 2. Entonces cuando X vale menos 2, ¿cuánto vale Y? Decimos que vale menos 3. Ahora, cuando X vale menos 1, esto valdrá menos 1. Y así sucesivamente hasta que completamos nuestra tabla de valores. X. Lo que vamos a hacer es hacer la representación gráfica. ¿Dónde hacemos la representación gráfica? En un plano cartesiano. ¿Qué vamos a representar? Los valores que obtuvimos en la representación tabular. Hacemos que cuando vale menos 2 en X es igual a menos 3 en Y, sería este punto. Menos 1 en X, menos 1 en Y, 0 en X, 1 en Y, 1 en X, 3 en Y, 2 en X, 5 en Y. Luego lo que hacemos es unir todos esos punticos con una línea recta y así nos quedan las tres representaciones. Lo ideal es que busquemos características para no hacer el proceso tan demorado de la representación tabular. Vamos a ver los cuatro tipos de funciones, lineal, cuadrática, racional y radical. Entonces vamos a iniciar con la función lineal y sus principales características. Entonces la función lineal es aquella en la que su forma algebraica es f de X es igual a X más B. En un ejemplo esto sería f de X es igual a 2X más 2. Esa sería una función lineal. Claro que le podemos encontrar que B es 0. Entonces f de X es igual a 2X, por ejemplo, y B sería 0. Podemos encontrar como f de X es igual a X. Todas estas son diferentes funciones lineales. Vamos a tomar una de ellas para graficar y encontrar sus principales características. La gráfica de una función lineal siempre va a ser una línea recta que crece o decrece dependiendo de los valores que tome A, del signo de A. Si A es positivo, la gráfica crece. Si A es negativo, la gráfica decrece. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar el punto de intersección en Y y el punto de intersección en X. ¿Cuándo hay punto de intersección en Y? Cuando la función tiene el término B. Entonces si es más B, la función va a cortar en el eje positivo y si es menos Y va a cortar en el eje negativo. Un ejemplo de este sería la función f de X es igual a X más 3. Como tengo el término B, entonces yo digo que esta función va a cortar al eje Y en el punto 3. Y vamos a encontrar como ya se desplaza la gráfica, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que encontrar es en dónde corta en X. Lo que hacemos es X más 3 es igual a 0 y despejamos X, X es igual a menos 3. Decimos que esta gráfica corta en menos 3 en el eje X. Y aquí ya podemos trazar la línea que graficaría con estos dos puntos. Esa sería la representación gráfica de esta función y no tuvimos que ponernos a hacer toda una tabulación. Otro ejemplo, f de X es igual a menos 2X más 1 en este caso. Entonces el punto de intersección en Y ya sabemos es más 1. El punto de intersección en X, se encontraron entonces decimos que X es igual a 1 medio. Y adicional a eso tenemos que tener en cuenta que como el A es negativo, entonces esta gráfica es decreciente y sería una línea recta que pasaría por estos dos puntos. Y graficamos rápidamente sin tabular. Así terminamos las principales características de la función lineal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!